Música Ahora estamos con la segunda etapa, se había nacido a la acera De llegar al aeropuerto, primero va a llegar a la plaza de la acera De llegar al aeropuerto, después le decía Adolfo, estamos planificando ir de acá a la estación A la plaza de Maitín, que de la vuelta a la plaza y vuelve Y en la calle Pellegrini el enganche que agarraría a Godoy Cruz y llegaría a la plaza Y aguardaba la escala En Antártida y estaría buenísimo Música 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 Música